¡Está la hora de pasar a una casa! ¡Tadá! ¿Qué es esto? ¡Esta es comida! ¡Vamos, Joven! ¡Es un pequeño pedazo de queja! ¡Parece delicioso! ¡Es espantoso! ¡Vamos! ¡Está na hora de pescar! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Está por todo lado! ¡O que tiene para usted! ¡Yo necesito de pegar peixe, ¡mas hay de maestras los tubarones! ¡Por favor! ¡Yo necesito de peixe! ¡Yo voy a pegar uno! ¡Yo tengo uno! ¡Mas lo que es esto! ¡O peixe parece un poco esquisito! ¡Esto tiene un sabor espaldoso! ¡Preciso de apanhar más algunos de estos! ¡Para! 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 ¡Para ¡Oh, Dios mío! ¡Este es un fantástico, gajo gajo! Estos son deliciosos. ¡Preciso llevar este borde para casa rápido! ¡Está la hora de cozinhar un queijo delicioso! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Yo estuve tan entusiastado! ¡Ok! ¡Parece delicioso! ¡Eta! ¡Eh, Tony! ¡Jani, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comeré a supa! ¡No, papá! ¡Ay, dice, mentira! ¡No, papá! ¡Abre tu agua! ¡Cunhal! ¡Es nosso! ¡Yo no sabía! ¡Então vamos comer juntos! ¡Buen idea! ¡Vamos lá! ¡Vamos lá! ¡Vamos comer juntos! ¡Parece delicioso! ¡Vamos comer! ¡Sus manos! ¡No, no, no! ¡Vai levar sus manos! ¡Vai levar sus manos! ¡Oh, meu Deus! ¡Vocês estavam brincando lá fora! ¡Ustedes deberían estar limpios como eu, bella! ¡No! ¡Laden todas sus manos! ¡Laven las manos! ¡Laven las manos! ¡Vamos todos juntos y lavemos las manos! ¡Vamos! ¡Vamos lá ver! ¡Me mostre sus manos! ¡Tadá! ¡Uau! Está hora de comer! ¡Vamos probar o queijo de gajo, gajo! ¡Uau! ¡Venga la ponte, gajo! ¡Uau! ¡Manga! ¡Ey tal amarelo! ¡Una de peixe! ¡Vamos probar o queijo de pato! ¡Pato, pato, pato! ¡Pato, pato! ¡Tadá! Por ela está gostando mesmo, né? Não é de tudo sagrado, derreta dentro da minha boca. Isso é ótimo, delicioso. ¡Uau! ¡Tem um chocolate lá dentro! ¡Oh! ¡Eu también tenho um! ¡Es tan bonito! ¡Pessoal, tem también um chocolate dentro do queijo! ¡Tadá! ¡Piquimón! ¡Guau! ¡Es más bonito! ¡Tadá! ¡Olha para esto! ¡Es más! ¡Muito legal! ¡Aquí você pode brincar com o tubulante cuando você come queijo! ¡Es tan divertido! ¡Adoro! ¡Aquí você me ha gustado! ¡Gaio, gaio, gaio! ¡Eu vou comer todo isso! ¡No! 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 ¡Vamos nos encontrar de novo na próxima vez com comida ainda mais saudável! ¡Adeus! ¡Es todo mesmo! ¡No! ¡Toma isso! ¡Adeus! ¡Morão! 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 ¡Morão!